Precio libre de mercado, como dije la semana pasada cuando comparecí. Es verdad que hemos hecho un cálculo aproximado en relación al precio del fabricante y el porcentaje, digamos, de farmacia para que, como dije ayer, esperamos y deseamos que la horquilla sea en un precio asequible. En un precio asequible que pudiera estar aproximadamente entre 6 euros y algo, con 9 euros y algo, 10 euros. Sería el tema de máximo, digamos, también en la horquilla, que se mueven en el resto de países de nuestro entorno. En relación al PERTE estamos trabajando en él, seguimos haciéndolo de manera intensa con otros ministerios de manera transversal, como es el Ministerio de Ciencia, también el Ministerio de Industria. Cuando tengamos datos se los pasaremos a ustedes.